Hola, hola, hola. Muy bien. Bueno, a ver, ¿cuántos somos? Ya íbamos 17, ya somos 21, ¡ya estamos todos! Perdonen por el exabrupto, chicas, chicos, fue mi culpa. Ahora sí que nunca me había pasado y creo que algunos de ustedes tampoco, pero continuemos con nuestra charla. Bueno, estábamos en las fuentes alternas que pues hay que incluirlas en la bibliografía. Al final, si ocuparon otras fuentes, hay que ponerlas y poner también ahí en dónde, qué tomaron de esas fuentes. O sea, de repente, o sea, no hay que, digamos, hay que poner todo lo que uno hace. Por ejemplo, si leyeron en algún lado que ese autor estaba mal, pongan, fulano de tal dice que el autor estaba mal. Yo creo que sí, yo creo que no. Sí, esos son el tipo de cosas que uno debe de poner. No decir, yo encontré que el, no, digamos, a mí me parece que el tipo estuvo mal por esto y esto y esto y esto. Y a ustedes ni le entendieron al tipo, pero ya están poniendo que está mal, ¿no? Entonces, este, eso no hay que hacerlo. Hay que ser, este, o sea, si fulano dice esto, venga, no aquello, yo todavía no acabo de entender por qué hay esta discusión. Y entonces, esto se presta a que cuando uno califique, pues, lo lleve a la mesa y lo discutamos hasta que se entienda. O sea, no, no tengan miedo en decir que no entienden porque, porque eso es terrible. Todos tenemos, este, que decir cuándo entendemos y cuándo no entendemos para que nos expliquen bien y todo quede, este, perfecto en nuestra vida. Ahora, este, la originalidad del informe. Los informes pueden ser completamente originales, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque para hablar de el COVID podemos decir, empezar, los virus son información genética empacatada en proteínas, ¿sí? Dentro de los virus hay de DNA, de RNA, de estos, del otro, ¿sí? El, el, el SARS-CoV-2 es un virus que salió aquí acá. Empezamos de esa manera. O podemos, el, el, el mismo texto desarrollado puede empezar la pandemia de mil, de mil, de dos mil, de dos mil veinte, ¿sí? Empezó con el COVID, con el SARS-CoV-2, que, esto fue detectado primero en China, no sé qué, y después explicar que es un virus, ¿sí? O muchas cosas, o sea, pueden empezar desde, ayer, este, descubrí que era yo COVID positivo, y yo me puse a escribir antes de ponerme mal, y no sé qué, no sé qué, esto lo hago para que, ¿sí? Cada quien pueda empezar a escribir como quiera. Entonces, este, siempre, para, para empezar a escribir, pregúntense, ¿qué le quiero decir a mi público? O sea, aunque no lo crean, bueno, más bien, no, no es, no es cierto, aunque no lo crean. O sea, lo que les quiero decir es que, siempre que se escribe, se escribe para un público, y ustedes, en, en, tanto en biología experimental, como en ingeniería bioquímica, como en las demás carreras, este, de, de ciencias biológicas y de la salud, que pueden tomar, este, proteómica, están, están formándose para resolver problemas y para escribir informes, reportes, artículos de cómo resolvieron esos problemas, ¿sí? es, está enlazado. Entonces, no nada más hay que aprender a resolver problemas, sino también hay que aprender a redactar los informes. Y, siempre, para escribir, hay que pensar, ¿qué le quiero decir al que va a leer lo que estoy escribiendo? O sea, desde que sean ustedes mismos los que están escribiendo un resumen para el estudio, hasta que sea un, bueno, puede ser un subalterno suyo, o puede ser un superior suyo, y hay que explicar las cosas de manera diferente. Entonces, ¿cómo, cómo se elabora esto? Primero, yo siempre hago una primera lectura, ¿sí? Sin marcar nada, hago una lectura, este, si es muy largo, pues, digo, a ver, ¿tiene capítulos? Sí, entonces hago, si es corto, pues, hago la primera lectura completa, si no, lo divido por capítulos o por páginas, y digo, a ver, ¿son cien páginas? Ah, pues, entonces voy a leer diez páginitas, o cinco, dependiendo cómo esté, o sea, si son cuartillas o lo que sea, este, una primera lectura. Después de que ya se hizo una primera lectura, se reelege el texto con más atención, y ahora sí se subrayan las ideas importantes en la segunda lectura. Después de eso, se toma el texto subrayado, y, bueno, hay gente que no le gusta copiar, y vuelve a leer cada texto subrayado, y lo redacta de otra manera, ¿sí? Hay gente que, sobre todo cuando leen la computadora, copia el texto subrayado, lo pasa a Word, y entonces empieza a jugar con las palabras hasta que sale una redacción que es clara, ya fuera del contexto de lo que subrayaron, ¿sí? Entonces, esa información, con esa información que subrayaron, es con la que van a desarrollar el contenido, su control de lectura. ¿Y cómo se va a evaluar? Bueno, ¿qué tienen que demostrar con el control, con el control de lectura, con el reporte, que conocen la lectura, o sea, que la leyeron, ¿sí? Uno. Si ya la leyeron, ya llevan un cacho, ¿sí? Si la leyeron y no entendieron, es bueno, ¿sí? O sea, es bueno que diga, o sea, que lo, digamos, si la leyeron, no entendieron, pero hicieron su reporte, ahí se va a notar cuando la comprendieron o no. Entonces, si la leyeron y no la comprendieron, es bueno. ¿Por qué? Porque alguien se puede dar cuenta que no entendieron y les puede explicar. Y hasta ustedes se pueden dar cuenta que no entendieron y lo pueden dejar claro en el control de lectura, ¿sí? Cuando es para un curso, se tiene que dejar claro. Cuando es para un informe, para su jefe de laboratorio, se tiene que dejar claro que no entendieron para que se tome como una pregunta. O sea, muchas veces un jefe se enoja no porque no hayan entendido, sino porque se lo dicen en el último momento cuando ya no les puede enseñar, ¿sí? Cuando ya están escribiendo el artículo o cuando no sé qué, les pregunta algo y se da cuenta que no entendieron y que todo lo hicieron tal vez no completamente mal, pero no perfectamente bien porque no comprendieron ciertas cosas. Entonces, hay que demostrar cuando uno no comprende. Ajá. O sea, hay que mostrarlo, hay que señalarlo, hay que dejar ver. No cubran que no entendieron las cosas porque no hay remedio para eso, ¿sí? Otra cosa es que tienen que poner en la parte que ustedes escriben que entienden cuáles son las aplicaciones de los conocimientos que están dando, que entendieron también el concepto que pueden aplicarlo de alguna manera y también se va a evaluar su capacidad de análisis y de síntesis, ¿sí? O sea, de análisis es como desglosan el artículo y síntesis es como lo hacen pequeño y claro, ¿sí? Este, entonces, deben de 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 evaluar si los conceptos son pertinentes, ¿sí? Para que los conceptos que plantea son pertinentes para la explicación que está dando, ¿sí? La lectura. Hay veces que hay lecturas que no no dan un buen marco teórico, hablan de muchas cosas y empiezan a desarrollar su 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 texto hablando casi de otro tema. Por ejemplo, eso se da mucho en 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 los proyectos de de tesis de doctorado que no se dan cuenta cuál es su tema principal. Por ejemplo, ahora que estuve en el doctorado, muchos, les voy a dar un ejemplo claro. Llega un 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 candidato y dice, empieza a hablar de 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 las dislipidemias, de el el colesterol alto, de las enzimas que tienen que ver con la cintis de colesterol, con la alimentación y después habla de todo eso en la introducción y cuando empieza su proyecto dice, entonces, mi proyecto es que yo quiero hacer unas microagujas ¿sí? De unas microagujas de tal medicamento que sirve para bajar las concentraciones de colesterol. Ajá. Dice, yo me pregunto ¿y por qué me habló tanto de dislipidemias y de colesterol alto? ¿no? si su proyecto es de tecnología farmacéutica él no va a curar el colesterol alto o sea, él quiere diseñar una nueva forma de dar el medicamento ¿sí? Entonces, yo lo que quiero saber como marco teórico es ¿qué son esas microagujas? ¿cómo se hacen? ¿qué compuestos químicos son buenos para hacerla? ¿cuáles no? Y después de que me dé todo eso que me diga así rápidamente y creemos que hacer esto con este medicamento que sirve para controlar las dislipidemias y el colesterol alto sería una buena idea. ¿Ven? Entonces, dices ah, pues, sí, ¿por qué no me hablaste de eso? Y se le empieza a preguntar de eso y no sabe. Entonces, se estudió mucho de una cosa que no tiene nada que ver con su tesis. Así, hay mucha gente que escribe cosas que no tiene nada que ver con lo que sigue. Entonces, tienen que ver si tanto ustedes están escribiendo pertinentemente sobre lo que sigue o no. Esa es una evaluación muy importante. La evaluación que les voy a hacer no es sobre la memoria, sino sobre la reflexión y el análisis. Analizar, aquí, no sé si va con Z, creo que sí, reflexionar y cuestionar al autor y a uno mismo. Esto de cuestionar al autor y a uno mismo es muy importante tanto para, o sea, para, para los, para las tareas que tengan pero sobre todo para cuando estén haciendo su proyecto de investigación. ¿Sí? O sea, el proyecto de investigación y sus reportes tienen que ser, este, tienen que ser muy autocríticos para que no sientan después que su jefe, su director de tesis o el profesor es demasiado estricto con ustedes o que no, no, o que ustedes se sientan tontos por no haber escrito y en realidad no es que se tengan que escribir, o sea, no tienen que saber escribir todo perfectamente ni tienen que hacer todo perfectamente, pero sí tienen que releerse y tener autocrítica, o sea, decir, preguntarme, preguntarse a ustedes cada quien, ¿estoy realmente diciendo lo que quiero decir? una, estoy diciendo bien lo que quiero decir, ¿cómo lo podría decir de otra manera? y acuérdense de esto, hay gente que dice que escribir bien es quitar las palabras que sobran, entonces, tienen que escribir y después empezar a quitar todas las palabras que sobran hasta que tengan la oración más pequeña en donde digan lo mismo, ¿sí? Utilicen verbos este que digamos de una sola palabra, ¿sí? Por ejemplo, mucha gente dice, entonces se vio se vio se vio concentrado, no, se vio concentrada, bueno, algo así, ¿no? De que la de que en lugar de decir y entonces procedimos a concentrar nuestra sustancia por leofilización o a leofilizar, ¿sí? Entonces en lugar de decir entonces procedimos a concentrar la sustancia por leofilización puede decir y leofilizamos punto ¿sí? O sea, ¿por qué procedimos a concentrar por leofilización? Es un un juego de palabras que dicen muchas palabras para decir entonces lo leofilizaste, sí, entonces ¿para qué dices concentramos la sustancia por leofilización? Si vienes hablando de la sustancia y todo mundo sabe que la leofilización sirve para quitar el agua y no nada más concentra precipita entonces entre más menos palabras digan las cosas se entienden mejor en una oración no hay que exagerar tampoco otra cosa que tenemos que podemos preguntarnos es si el autor utilizó otras otra literatura para construir sus argumentos darle una leída a su bibliografía para ver si está de qué fecha es si la bibliografía es demasiado vieja pues buscar una nueva ver qué dice sobre el mismo tema también los conceptos que guiaron el proceso de investigación o sea si su marco teórico fue bien planteado también si hay cosas teóricas que debemos saber sobre sobre la implicación sobre la investigación o sobre el texto este era ética no étnica entonces si si hizo una adaptación de los conceptos para hacerlo ético si últimamente hay que tener mucho cuidado de la ética la ética es estar consciente de que lo que hacemos es correcto y podemos hablar mucho de lo que es correcto pero digamos que podemos quedarnos en que tenemos que estar conscientes que lo que hacemos no es malo para alguien con eso de entrada es suficiente aunque ahora tenemos que tener ética con los animales ética con las minorías ética con las mujeres ética con todo mundo o sea tenemos que portarnos bien con todo mundo ser incluyentes y ser muchas cosas entonces estamos presionados porque eso hace 10 años no lo hacíamos entonces somos una generación que está bueno yo ya estoy más del otro lado pero me toca todavía porque hay muchas cosas que cuando yo era niño eran normales y ahora son completamente anormales entonces hay otras en el texto hay otras preguntas útiles para el control de lectura como este cómo se origina no se relaciona a los métodos de investigación con los conceptos hay datos numéricos de la encuesta hay datos étnicos aquí si es étnicos por ejemplo si es importante decir que nuestra investigación es en población mexicana o no o sea ustedes creen que todo es sea importante decir si 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 algún estudio no se ha hecho en población mexicana hay que hacerlo a fuerza o ya no o sea hay muchas cosas que si son importantes hacerlas pero hay que tener siempre una observación que nos indique que podría ser diferente aquí en en México una de las este algo alguna cosa si hay muchas cosas que no si somos un pueblo este muy mezclado aquí en México vivimos bastante bastante hubo muchísimo mestizaje en este en en todos lados de México este de repente vemos a dos vamos a un pueblito ahí en la sierra de Puebla o de Guerrero y vemos a un típico un viejito típico que es el el indígena mexicano típico este con con poco pelo en la cara ojos este muy ojos rasgados si este y junto a él su compadre es este están de la misma talla porque han sufrido la misma digamos desnutrición pero tiene una barba negra gruesa ojos redondos y hablan náhuatl los dos bueno qué qué pasa bueno tenemos un gran mestizaje y hay gente que este sale que 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 genes 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 más más precolombinos y otros no pero hay hay este entonces qué quiere decir eso que para algunas cosas probablemente si tengamos este genes que se han mantenido aquí o que venían de 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 los indígenas o o no sé eh pero no todos sí eh entonces bueno entonces hay que ver mucho sobre esto de de la etnicidad y decidir si los los trabajos que están hechos para México realmente valen la pena o esto me gusta decir porque porque muchos que dicen ahora sí vamos a ver en la población mexicana que tenemos otras otras mutaciones genéticas que 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 dan esta enfermedad y hacen el estudio y no encuentran absolutamente nada diferente a lo que se encuentra en todo el mundo y después se ven en en la dificultad de publicar esos datos porque pues no dicen nada nuevo ¿qué? entonces estudiar a la población mexicana no siempre es algo algo útil entonces este hay que ver las conclusiones si se ajusta el diseño teórico con los datos y si también otra cosa que es muy útil es hacer definir exactamente qué pregunta contesta cada figura o tabla ¿sí? para que este para que para que para que podamos tener en la cabeza la idea de que cada figura no para que podamos definir esos resultados qué pregunta contestan y si realmente están respondiendo esa pregunta es algo que tenemos que trabajar siempre mucho y ver también en nuestro propio trabajo estar siempre conscientes en que cada tabla foto o resultado que vamos a dar en nuestro trabajo está respondiendo una pregunta después la opinión sobre el trabajo el diseño teórico o sea lo que nos presentó al principio y los datos están en las conclusiones el marco teórico y los datos después están en las conclusiones o empiezas a sacar conclusiones de que si fulano hizo esto el perengano hizo el otro no las conclusiones es hay que poner exactamente lo que nosotros sacamos si de este trabajo se concluye que si no concluyeron nada también no pudimos sacar una conclusión precisa solamente indicamos que por allá parece que va el resultado también relacionar con el material que se presentó si los convenció el autor presentando el material como lo presentó o faltó algo si muchas veces se lee un artículo y dicen ay es que en el otro artículo presentaron una gráfica así y este la presenta en una tabla y es mejor en la gráfica porque se ve esto y esto y esto pues eso se puede poner y ya bueno estamos los 23 y nos faltan diez minutitos para terminar entonces les voy a pedir este que en este momento de uno en uno prendan su cámara para conocerlos y pedirles que este aunque sus gatitos son muy bonitos este prendan pongan su foto para que yo vea ajá entonces primero Pame Ochoa Pamela estás por ahí no estás esperen su camarita sí sí estoy hola 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 cómo estás es para que yo te conozca para que te conozcan tus compañeros no sé si conozcan más pero este aquí nos vemos y este mucho gusto gracias igualmente sí gracias después aquí en mi pantalla está Luis Daniel Castillo por favor hola Luis o Daniel hola doctor como usted cualquiera está bien Luis Daniel muy bien muy bien hola cómo estás hola bien doctor gracias qué bueno después Jennifer Chávez hola Jennifer cómo estás cómo estás qué bueno gracias por prender tu cámara después por aquí está Luis Felipe Ramírez hola bueno bien ok sí 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 está bien pero bueno si quieres si puedes pon una foto sin con tu cara sin tu cubrebocas Ángel Pérez Ángel Pérez profesor hola Ángel cómo estás perdón ahorita que prendan todos este Anaí Hernández hola doctor hola Anaí cómo estás bien qué bueno Leonardo Eduardo Morales Pamela hola Jennifer Leonardo hola cómo estás gracias por prender tu cámara Fernando Flores hola 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 buenas buenos días todavía sí ya unos cinco minutos más sí Paola Denise buenas tardes hola Pau cómo estás bien bien y ustedes ah pues también aquí sufriendo con los hackers pero bien gracias Nayel Itzel Paola o Denise eso igual doctor está bien Pau ahí estás Nayeli Itzel hola doctor mucho gusto hola cómo estás Nayeli o Itzel Nayeli Nayeli muy bien Nayeli muchas gracias gracias María Guadalupe que no se ve muy bien nada más nada más gira un poquito tu cámara hacia tu izquierda si puedes ya no se puede no entonces acérquenme tantito nada más a ver si se ve ahí está ahí está si te ves Lupita o Guadalupe María todos me dicen María María muy bien María perfecto muchas gracias a Kari hola Kari ¿cómo estás? hola todos bien qué bueno conózcanse porque después ahora ya no nos conocíamos si antes no nos conocíamos nos conocíamos poco ahora menos Marco muy bien hola Marco ¿cómo estás? ¿ya? ¿ya me ven? ya te vemos sí aquí empezando muy bien David David BC ya se fue se durmió con mi clase Nuria hola profesor hola Nuria ¿cómo estás? ¿Nuri o Nuria? ¿cómo usted? bien gracias muy bien hola este Carla Lizette Jonathan hola 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 y Lizette Alcándara ¿tú vas a ser Carla o Lizette? Carla Carla muy bien gracias Lizette hola hola Isa de la Vega hola doctor buenos días buenos días Gerardo Domínguez hola profesor buenos días hola hola Damar hola profe buenos días ¿cómo estás Damar? bien bien después tienes que preparar para decirte para contarnos un día qué significa tu nombre bueno Alejandra Salas hola ¿qué veo? este casi no acércate tantito para que no dé tanto charol la ventana uy no bueno no importa tu foto se ve bien Alejandra muy bien muchas gracias Karencita y David ya hola 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 ¿cómo estás? ahorita nos ponemos a hablar cómo no bueno chicos muchas gracias por prender su cámara y disculpen por el hackeo espero que no vuelva a pasar voy a tener más cuidado con mi contraseña se los voy a pasar este inscríbase al grupo de de proteómica voy a hacer un grupo de messenger y por ahí les voy a pasar la contraseña y la voy a cambiar cada vez y voy a darle otro número también para la clase proteómica y pues ya, dale entonces pues nos vemos pasado mañana cualquier cosa ya saben por aquí en clase o por messenger o por correo no duden y no se limiten en contactarnos muchas gracias por prender su cámara y nos vemos pasado mañana hasta luego, gracias hasta luego profesor adiós hasta luego adiós 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 adiós